Sí, durante el tracurso en la madrugada del sábado, se recepciona una llamada del centro de monitoreo donde avisan de que se está llevando a cabo una fiesta clandestina en la calle Crotevich. Así que, arriba personal de la comisaría al lugar y constata que se está llevando a cabo una reunión de 15 personas, las cuales fueron identificadas, se dio intervención a inspecciones generales y quien labró el acta correspondiente en el lugar y así mismo se notificó al propietario la notificación del artículo 205 se dio intervención al juzgado federal de Rawson. Con respecto a esto, bueno, hasta ahí puede proceder la policía. Después de todo eso, ¿queda conciencia de cada uno de nosotros que lo que venimos diciendo desde hace cuánto tiempo que están estas disposiciones? Sí, claro, están los DNU nacionales y provinciales y que, bueno, la gente tiene que tomar conciencia con respecto a las reuniones y de alguna manera no continuar con esto. Tenemos que esperar un tiempo más y nada, porque estamos en una situación vulnerable, más que nada por el sistema de salud. Cada vez que un vecino o alguien llama y denuncia este tipo de situaciones, no queda otra, la policía debe intervenir, ¿no? En realidad sí vamos como primera medida nosotros a contratar, pero el que hace la infracción, se le da intervención a inspecciones generales y nosotros después labramos el acta correspondiente y le damos intervención al juzgado federal con respecto a esto. Hay un protocolo que ya está desde el año pasado que lo ha realizado el juzgado federal con respecto a estas situaciones clandestinas. Gracias. 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 Gracias.